El grupo rebelde congoleño M23 anunció la conquista de Sake, en el este de la República Democrática del Congo. La ciudad se encuentra junto a Goma, también en poder de los insurgentes. Los rebeldes pidieron la renuncia del presidente Joseph Kabila, a quien acusan de haber cometido fraude en las elecciones del año pasado. Algunos residentes apoyan la acción del grupo. Es bueno, porque antes nuestra moral estaba siendo socavada. Los salarios eran bajísimos, no eran suficientes para atender nuestras necesidades. Pero la ONU acusa a los rebeldes del M23 de realizar ejecuciones sumarias. El martes por la noche, el Consejo de Seguridad votó de forma unánime una resolución en la que pide sanciones contra los líderes del M23.